Y vamos a recibir a la doctora Florencia Memoli, que es coordinadora del área de medio ambiente de la Municipalidad. ¿Cómo es la Florencia? Bien, buen día a todos. Gracias por venir. No hay problema, gracias por invitarme. Bueno, no, por favor. Las últimas semanas, a través de lo que pasó en el Consejo Deliberante y después lo que informó la Municipalidad, el tema de la basura en San Andrés de Giles tomó notoriedad este convenio que se firmó con el CEAMSE, por la cual los residuos de la gente de San Andrés de Giles son llevados a ese lugar a partir de hace muy poquito. Sí, del martes pasado. Del martes pasado. ¿Cómo se llega a esa situación? A ver, nosotros hablábamos acá los otros días de que hace muy poco tiempo también la planta de tratamiento de residuos fue categorizada como una de las mejores de la provincia y un informe que creo de la Nación, hace también muy poquito, lo puso al sector, no me gusta decir basural a mí, pero bueno. No, pero es la realidad. Sí, la realidad es decir basural. Como uno de los más peligrosos de la provincia, ¿cómo llegamos a esa situación? Bueno, primero quiero diferenciar. La planta y el basural de la Ciudad de Giles están en el mismo predio. Pero no son lo mismo. Pero no es lo mismo. La planta hoy sigue funcionando normalmente. Ah, perfecto. ¿Se sigue separando? Sí, por supuesto. Seguimos con la campaña, que después si querés te cuento bien, por las manzanas que estábamos y cómo es. Y por otro lado es el basural a cielo abierto. En realidad, por este informe... Todo lo que no se puede vender, por así decirlo, va a parar al relleno. Se llama negativo. ¿Cómo se llama? Negativo. Claro, lo que sale del camión de la cinta, o sea, es así. Todo nuestro recibo va en una fosa, de ahí una cinta. Ahí se separa. Los ticos separan. Plástico, cartón, papel, trapo. Exacto. Y todo lo que no se puede separar, se llama negativo y eso va arriba, al basural. Al basural. ¿Qué pasó? Imaginate que hace 30 años que se está tirando ahí residuos. Obviamente, imaginate en este cuarto poner libros, 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 hay un momento que no vas a tener más lugar. Entonces, con esto, ¿qué se quiere lograr? Que se reordene el basural, que realmente la solución que le queremos dar es de base, de fondo. Entonces, esto no fue de un día para el otro, esto se viene trabajando de diciembre, más o menos del año pasado. A ver, empiezo. En febrero se firma un convenio con OPS, que es un organismo provincial al cual nosotros nos debemos. Después tenemos una reunión en el SIAMSE y después se logra este convenio. Pero fue trabajo de muchos meses, de estudiar, de buscar la mejor manera de resolver el problema de fondo y de base. Y además, obviamente que tenemos el apoyo de los organismos, tanto como OPDES, que es fundamental, de los directores, de Berman, esto es en conjunto. Lo que quiere hacer provincia es regionalizar el tema de los residuos y terminar con los basurales a cielo abierto. Que, a ver, a lo contrario de lo que piensan mucha gente, cerrar un basural a cielo abierto es un gran beneficio para San Andrés de Giles. Y estamos en vías de eso. Entonces, se tomó esta decisión, ya les digo, es la forma más seria, eficaz, rápida de solucionar este problema que, por supuesto, con basural a cielo abierto trae aparejado un montón de problemas. Hoy, vuelvo a repetir, la planta sigue funcionando, lo que se está sacando es residuo de ese basural. Todo lo que sea negativo ahora va a parar en el SIAMSE. Claro, que, a ver, el SIAMSE, ¿qué tiene? Tiene realmente un relleno sanitario y tiene, es totalmente eficaz, no es que lo tiran... Para el que conoce y que ha pasado por el camino del buen aire, bueno, todo eso está rellenado por el SIAMSE, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, tiene los rellenos sanitarios, es un pozo para que entienda la gente. Obviamente, lo explico de la forma más fácil, ¿no? Que tienen distintos tipos de membrana y eso, por supuesto, ¿qué hace? Que los lexiviados no llenan las napas. Claro, que no se contaminan las napas. Entonces, está tratado y estudiado justamente. Esto es transitorio, esto es hasta que se reordene el basural a cielo abierto, esto se quiere bajar la altura que tiene de residuos y, bueno, creo que por ahí vino Aldo y ya lo contó, pero también hay 5 hectáreas más que se van a adquirir para el basural. Claro, ya hay un proyecto de comprar, de no comprar sino canjear por lo que era el matadero municipal, 5 hectáreas ahí y otras más, creo, donde está la planta de las cloacas, para ampliar todo eso, ¿no? Claro, sería 5 hectáreas más para ampliar, pero obviamente no vamos a hacer lo mismo si no la idea es hacer un relleno sanitario, pero, a ver, todo lo que es medio ambiente es progresivo, lleva muchísimo tiempo, porque hay que llegar a todas las personas a un cambio de conciencia, de actitud, de saber qué está consumiendo, de empezar a separar en origen, porque hoy, si tenemos un relleno sanitario, sería lo mismo, porque seguimos haciendo las cosas muy similares a hace 30 años atrás. Sí, sí. Entonces... Además la basura es un problema en todo el mundo, no solamente... No, por supuesto, es un tema muy complejo que hay que tratarlo de raíz y de fondo, por eso digo, va a llevar mucho tiempo, yo voy hace un año y medio trabajando en medio ambiente y por ahí los cambios no se ven o son muy chiquititos, pero es así, el tema del medio ambiente lamentablemente nos gustaría ver cambios mayores y más rápidos, pero es un cambio de conciencia de toda la comunidad, no es decisión del Estado hacer esto del otro, porque si la gente por ahí no empieza a separar, que ahora te voy a contar que la verdad que fue muy grato la respuesta que tuvimos de estas manzanas, vamos a seguir igual. ¿Hay cuántas manzanas que están en este plan de separación de residuos? Ahora agregamos 12, o dos más, vamos agregando. ¿Cuántas son? Hasta el momento 10, hoy salgo de nuevo y el miércoles pasamos por 12. ¿Van a ir a 12? Claro. Manzanas. Manzanas. ¿Las calles te acordás? Sí, están en... yo soy pésima, porque yo soy de las que dicen al lado de la casa de... Sí, como a todo el mundo. Es San Martín 9 de Julio entre Quintana y Malvinas Argentinas hasta hoy, ahora se agregan dos más. Bien. Que sería la otra. ¿Y en esos domicilios qué es lo que pasa? Les cuento, hace más o menos dos o tres meses que empecé, voy yo personalmente, toco la puerta, me pongo a hablar con el vecino y la verdad que los resultados son... me alegran muchísimo. Obviamente, ¿qué pasa? Mucha gente no sabe lo que es la separación en origen, no sabe qué es lo seco, qué es lo húmedo... Hay que enseñarle, claro. Hay que enseñarle, hay que explicarle. Y se le entregó un folletito. Las casas que, por supuesto, hay casas que no hay gente porque están trabajando, se le deja el folleto y se vuelve a pasar. No es obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Por eso te digo que la verdad que yo estoy feliz personalmente por los resultados. Que después, si querés, lamentablemente no hay, pero te muestro las fotos de todo lo que se va todo miércoles a miércoles, el volumen va creciendo. Pará, porque hay un día que hay un día de recolección para esa gente. Sí, son los miércoles, a partir de las 14 pasa un camión. Ahí retiramos lo seco, que es plástico, cartón. Botella de plástico, cartón, papel, trapos. Sí, latas. Latas. Todo lo que se pueda reciclar. Reciclar. Y el vecino saca el residuo normalmente. Lo húmedo, lo húmedo, o sea, resto de comida se saca como cualquier día. Como cualquier día. Se le agrega, digamos, otro servicio más, que sería el miércoles a esta hora. O sea, lo que le dicen al vecino, mirá, las latas, las botellas, no las tire, te lo diga. Guardala en una bolsa y sacala los miércoles, que luego nos las llevamos. Tal cual. Y la verdad que es increíble cómo la gente lo hace, te espera, te pregunta a ver si lo hizo bien, qué puede agregar. Uy, estoy en duda si esto sí, si esto no, porque qué pasa. Pero yo le doy la explicación. Pero en lo cotidiano, bueno, dice, uy, ¿esto dónde lo pongo? ¿Lo saco? ¿No lo saco? ¿Lo saco con lo húmedo? ¿Lo saco con lo seco? Así que, ¿cómo vamos avanzando? También quiero explicar eso. Pero si yo veo que una manzana no avanza, o por ahí obviamente fue una falla mía, quizás de comunicación o de algo. ¿Por qué ustedes monitorean las manzanas cómo van? Claro, sí. Salgo yo los miércoles y voy evaluando cuántas casas sacaron, qué tipo, si lo sacaron bien el residuo. Entonces, a medida que yo voy observando eso, avanzamos. Si no, nada, se frena en esa manzana, se vuelve a pasar por las casas y pregunto por qué no sacaron el residuo, si se olvidaron, si tienen algún inconveniente. Y bueno, ahí seguimos avanzando. A veces hay que insistir con la gente, ¿no? También, pero no hace falta. O sea, realmente por el momento me tocó por ahí en dos o tres casas, que bueno, que obvio, es agregarle una tarea más para la familia, pero mucha gente se da cuenta que separando sacan muchísimo menos el residuo. Otra cosa que quiero decir con respecto a eso, no importa, eso siempre lo explico. El color de bolsa no me interesa, lo único que nos interesa es que saquen... No, tienen un día en especial, ya sabés que el miércoles a la tarde... Sí, lo pueden sacar en caja, lo pueden sacar, lo dejan las botellas en el canasto, se retira todo, 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 todo. Ahora, si sacaron una bolsa con hierba y etcétera, etcétera, eso no se levanta. O sea, también eso lo quiero aclarar, solamente se va a levantar la bolsa con lo seco, la bolsa, la caja... O sea, a ver, si te entiendo, si vos el miércoles a la tarde sacás una bolsa con húmedo, no te la van a llevar. No te la llevan, no. Bien. No, 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 no. Está bien, así tiene que ser. Hubo una controversia con el tema del Siamse en el Consejo de Liberantes por el costo, ¿cuánto le cuesta al municipio? Bueno, ahora por tres meses esta gestión, Carlos, sobre todo, consiguió que la disposición final del Siamse sea gratis. Bien. Sí. ¿Mandan un camión ellos, puede ser? Sí, una batea. Batea. Que son esos camiones grandes. Claro, que puede llevar 21 toneladas de residuos. Nosotros estamos en 10, 11 toneladas por día más o menos. Así que es positivo porque estamos sacando del basurero a cielo abierto, no del recibo cotidiano de las personas. Hoy está trabajando la cinta con el residuo de nosotros de ayer, por ejemplo. Claro. Se está sacando del basurero. Ahora, a partir del martes, lo que me dijiste, se manda al Siamse. ¿Y todo lo que está ahí, qué se va a hacer con lo que ya está en el basural? Bueno, eso se va a limpiar. Ah. Eso se va a bajar, eso se va a seguir llevando al Siamse. Ah, bien, bien. No se lleva solamente lo que se genera todos los días, sino lo que está dispuesto. No, 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 por eso. Se quiere bajar el nivel, son cuatro hectáreas que hay que reordenar, hay que bajar el nivel, hay que tratar de que eso quede lo más bajo posible y no tocarlo más. Por eso también este cambio de conciencia, que ya digo, va a llevar mucho tiempo, muchos años, pero es fundamental. Es fundamental la campaña de separación en origen. Sí, no, sí, seguro. Porque tiene que volver, yo siempre digo, al circuito económico, ¿no? El plástico, el vidrio, la lata, y no quedar en un relleno sanitario. O sea, es la base de todo y muchos lugares lo están haciendo, pero lleva, lleva su tiempo. En Giles hay alrededor de 500 manzanas. 500. Vamos 12, o van a haber 12. Bueno. En miércoles pretendo llegar a fin de año con 50, pero bueno, ya te digo, esto es un trabajo que ya estuvimos en los colegios. El año pasado iniciamos la campaña, este no la seguimos, pero ya empezamos a llevarlo a cabo, ¿no? Realmente, ya te digo, los miércoles el camión se llena. Sí, seguramente. Vos hablaste de las napas en el Ciamese. ¿Acá se analizan las napas? Sí, se analizan cada seis meses. Por el momento está todo bien, porque hay dos tipos de napas. La primera está las cuatro. Claro. Y después la otra, no, la otra está muy bien. Está más abajo. Claro. Un 50 metros, por ahí. Sí, un poquito menos, me parece. Pero por eso que se quieren hacer las cosas bien de ahora en adelante, proyectar. Igual hay mucha agua corriente ya en San Andrés. Sí, sí, no, 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 no es el problema hoy ese, la verdad que no. Pero se quieren hacer las cosas bien, de base, de raíz, y proyectar, ¿no?, políticas de Estado. Realmente planear de ahora en adelante qué se quiere hacer con nuestros residuos. Y vuelvo a repetir, lo del Ciamese fue transitorio y va a ser transitorio. No te puedo decir realmente si va a tardar un año, dos o seis meses. Eso en realidad no te lo puedo decir. Ahora, cuando lleguemos al final de esto, ¿no?, ¿qué se va a hacer con la basura? ¿En el reciclado? Claro. Y con lo negativo que vos decís, ¿qué se va a hacer? Y el relleno sanitario en esas cinco hectáreas que está pegado al basural. Pero obviamente después va a ser un relleno sanitario. Hasta que no lo tengamos, esto me hago cargo yo, espero que, o sea, no se vuelva a tirar el cielo abierto, ¿no? Sí, claro. Porque todo este trabajo que se está haciendo, bueno, no tendría mucho sentido si volvemos para atrás. Vos sabés que hay mucha gente que es desaprensiva, que no le importa nada, y ha habido denuncias de basurales clandestinos en San Luis Chiris. ¿Qué hacen ustedes para combatir esto? Bueno, en realidad, lo que hago yo personalmente con los inspectores, voy a esos lugares, por ahí voy a contar algo que no tendría que contarlo porque es la prueba del delito, las tengo. Pero me meto a los basurales, o sea, a los microbasurales, y la gente tira boletas de lo que sea, con nombre, apellido, dirección. Ah, o sea que deja la prueba ahí del delito. Me dejan la prueba ahí, bueno, eso va directamente con un acta al juez de falta y después el juez de falta es decir, hay que hacer, si lo cita, ¿no? Pero ese es mi trabajo cotidiano, te diría. Ahora, justo puntualmente con los de Albatros, ya había el municipio... Claro, ahí había uno, ¿no? Claro, ya habíamos ido hace dos meses atrás, un poco más. Realmente se limpia, se limpia, pero si vos desvuelven ahora, si vuelven ahora que se limpió, sigue tirando la gente. Por eso, y te sorprende porque se cruzan todo un pueblo para ir a tirar ahí. Entonces, no puede ser. Bueno, ha habido casos de... No puede ser. Sí, sí, sí. Porque por esas calles pasa el camión del residuo. Entonces, no sé si lo hacen como el domingo, están aburridos y van... No sé qué pensarlo. Una patología extraña, ¿no? Porque ha habido casos de, aparte de residuos de talleres, por ejemplo, ¿no? Talleres... Hay de todo, hay de todo. Una vez, contó acá que lo que fue Bolemek, en el barrio donde está él, habían tirado recortes de textiles, ¿no? En una alcantarilla. Sí, a ver, la verdad que tenemos... Es un pueblo que tiene una gestión, en el sentido de residuos, la verdad, amplia. Sale seis veces por semana en el camión, ¿eh? Todos los días, salvo los domingos. Entonces, por eso te digo que el cambio de conciencia con respecto a estos temas va a llevar mucho tiempo y yo tengo que llegar a todos. A todos, a todos, a todos. Me encantaría yo ir a la puerta de cada uno de ellos y preguntar por qué lo hace, ¿no? Pero bueno, ya yo soy un eslabón de una cadena. Yo hasta ahí llegué a mi trabajo y de ahí, en este caso, después de falta. Así lo hago con todos los microbasurales. Que ya te digo, se limpian, porque es algo que no es que el Estado está ausente, al contrario, es una gestión donde va una denuncia donde se debe, ¿no?, a inspección, automáticamente se envía para que se limpie. Pero ya te digo, el microbasural de alevatros se limpia siempre, siempre. Me preocupan los residuos peligrosos, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con los agrotóxicos, los envases, los bidones, ¿qué se hace con eso? Sí, en realidad hoy hay una ley, ¿no?, provincial, que lo que pretenden, a ver, lo pongo en palabras más simples, ¿vieron cuando compramos una gaseosa retornable y que tenés que volver a llevar a esa empresa o a ese negocio? Lo mismo se quiere lograr con los envases de agroquímicos. Que sean retornables. Por ejemplo, hay muchas empresas que venden, no los voy a decir a la... Bueno, pero está, de BAF, Brau, Monsanto, digo, son las buyers, son las que más venden, entonces la idea es que ellos retiren esos envases y los vuelvan a reutilizar. Sí, bueno, pero ¿qué está pasando ahora? Hoy en Gile lo que se... justamente el municipio no tiene intervención en el tema, por esta ley, lo que se pide es que lo acopien, que no los prendan fuego, que le hagan el triple lavado y cada productor, ¿no? El productor del pecuario. Claro, tiene que hacer el triple lavado, que es lavarlo y cortarlo, para que no se pueda reutilizar. Para que no se pueda utilizar de bueno. Claro, y lo tienen que acopiar. ¿Y quién controla que lo hagan eso? Bueno, eso, cada vez que vamos a una fumigación, lo vemos, lo vemos, ¿no? Tratamos de que lo cumplan. No, yo pienso que debería, la misma empresa que lo vende debería, el mismo vendedor acá en San Andrés Gile, usarlo y traerme el envase y encargarse él, ¿no? Claro, o sea, está bien, está perfecto, es eso lo que dice la ley, que el mismo que te lo vende lo tiene que recibir. Pero ¿qué pasa? Por ahí no tienen lugar para copiar tantos bidones. Pero bueno, esa ley es muy nueva y todavía la verdad que yo no veo que se lleve a cabo. No se está llevando a cabo. No, no se está llevando a cabo. No, son empresas multinacionales que lo pueden hacer perfectamente. Claro, que sea retornable, digamos, que se vuelva a retornar. Sí, por supuesto. O sea, que se encargue la empresa de hacer todo el proceso de lavado y todo eso, ¿no? No, el triple lavado lo tienen que hacer sí o sí, los aplicadores con el mosquito mismo, ahí en ese momento tienen que lavarlo. No puede viajar con restos. No, y tienen que cortarlo, ¿no? Porque se te puede caer uno, no sé, sería un peligro. Sí, sí, claro. La realidad también es que ese tipo de plástico, al haber tenido un líquido peligroso, no se puede reutilizar o reciclar para hacer tupper de comida. No. No. Entonces, por eso hay que darle una utilidad afín con el producto que llevo adentro. Entonces, ese plástico serviría de nuevo para hacer los envases de agroquímicos o se están usando muchos para hacer columnas de luz o cosas muy específicas, ¿no? Para el uso cotidiano de una casa que usa plástico. Entonces, también es peligroso de donde se lo mire, hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Están tratando una ordenanza de agroquímicos. La consejeroneta está en la comisión todavía, ¿tenés noticias de cómo va eso, si va a avanzar? Sé que ha habido contactos con gente del ministerio. Sé que están trabajando, lo que digo siempre, soy el ejecutivo, soy quien aplica esa ordenanza, no quien la trabaja. Me encantaría participar más activamente. No es tu opinión, no es tu opinión. Sé, por lo que leí del proyecto, creo que todos lo pudieron leer, es mucho más eficaz que la ordenanza vigente, ¿no? Con un montón de puntos. Sí, sería ideal que salga este año. De movida creo que van a prohibir la fumigación aérea, por ejemplo, salvo casos excepcionales. Ah, mira, no me había enterado. ¿Acá, la aérea? Sí, salvo casos excepcionales, alguna plaga, un tipo de cosas así. Claro, sí, en realidad, hoy por los costos, los productores no... No le conviene. No están usando, la verdad, no están usando la aérea. Salvo el cual no se puede entrar, pero... Sí, cuando no hay piso, pero la verdad que en Giles cada vez menos. Esa es la realidad. Por suerte. No están, de hecho, no tuvimos ningún pedido de aérea en lo que va de este año. Y el año pasado creo tampoco. Florencia, ¿cuál es el principal problema de tu cartera en este momento en San Andrés Giles? ¿La basura o hay otro más? La basura. La basura. Sí, es un tema que por eso lo estamos trabajando. Es un tema delicado. Es un tema que va a llevar mucho tiempo resolverlo. Pero bueno, ya estamos en vía de que eso es lo importante y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Cada paso que damos tiene que ser firme, eficaz y seguir trabajando. Esté yo, no esté yo. Esto tiene que continuar como política de Estado, ¿no? La gente pregunta acá qué pueden hacer con las pilas. Otro tema. Otro tema. En realidad las pilas es un tema que siempre, todos los años me preguntan en los colegios por dónde estoy y por dónde voy. Por el momento la estamos nosotros recibiendo en el municipio. Lo que hacemos... A ver, cuento. No hay solución hoy para el tema de las pilas. Hay una prueba piloto que se está haciendo. Creo que en La Plata, si no me confundo. Pero hoy lo que hacemos es ponerlas en una botella de vidrio, en arena y mantenerlas al resguardo. Es lo máximo que se puede hacer hoy en Giles. Muchos lo que hacen, lo que hicieron era poner, por ejemplo, cemento. Cemento, claro. Perdón, las pilas. Pero bueno, eso tampoco garantiza que es la solución. Porque en 10 años se rompe ese cemento y te queda la pila ahí al aire libre. Entonces, lo ideal, que yo siempre digo, si tenemos la posibilidad, es comprar pilas recargables. No consumir en la medida que se pueda, ¿no? Siempre digo lo mismo. Bajar el impacto hacia el medio ambiente. Vieron que hay muchos juguetitos chinos con la pelita botón que nos dura 2 segundos en la mano ese juguete. O ese cosito. Tratar de usar pilas recargables. Esa es la solución. Quizás es mayor inversión al principio, pero después se amortigua en el tiempo, ¿no? Sí, claro. El costo lo amortizás rápido. Claro, hay que empezar a pensar más de esa manera, ¿no? Como los paneles solares que tenemos acá, también lo mismo. Quizás el costo fue mucho al principio, hoy se amortiguó en el tiempo y se amortiguó porque están ahí y no necesitan ayuda de nadie más que del sol. Me pregunta por el aceite usado. ¿Habría un plan de la provincia de Buenos Aires en una época? Sí, al principio estaban los Boy Scout, que lo recolectaba. Hoy hay una empresa, que espero que me salga el nombre, y si no después te la paso, que pasa, es una cooperativa. ¿Restaurantes? Restaurantes, bares, y todo lo que consuman aceite, ¿no? Aceite, en gran cantidad. Bueno, no me va a salir, pero hoy te lo mando. Pero está reconectando que han salido de Chile. Sí, un mes, cada dos meses, una cosa así. Obviamente la cantidad que ustedes lleven por mes, porque quizás el flete y todo, por ahí no les conviene, entonces vienen cada dos meses. Exacto, más o menos, sí. Después hay, está bueno esto que se sepa, que hay familias que con el aceite usado hacen jabones, hacen desodorantes, tanto acá como en San Antonio de Areco. Entonces por ahí, si usás un litro de aceite o llegás a un litro de aceite, se lo pueden dar a esa persona, dure un año, no se vence ese aceite. Así que ellos lo pueden reutilizar, hay un montón de formas de reutilizarlo. Sería bueno difundir eso, ¿eh? Dale, después te paso con la cooperativa, el nombre y todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, el nombre te lo digo por dentro de un ratito. No hay problema. Florencia, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Florencia, la coordinadora del área de medio ambiente de la municipalidad, ¿lo dije bien? Sí, bárbaro. Gracias por venir. Hasta luego.